El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigas, 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigas rinde más que los demás. Seguidores de Pedro Castillo se movilizaron la noche de ayer, luego de conocer los resultados a boca de urna. Virtual congresista de la República por San Martín, Lucinda Vázquez Vela dijo de manera contundente que se trataba de un fraude, mientras los simpatizantes de Keiko Fujimori, a la cabeza del desconocido congresista virtual de su partido, recibieron los resultados con tranquilidad. Líder Saboya Pérez, ciudadana tarapotina, denunció que ayer no pudo sufragar debido que el padrón donde registraba su nombre ya estaba firmado como si alguien sufragó por ella. El hecho ocurrió en una mesa de votación en la institución educativa Elsa Perea Flores del barrio Huayco en Tarapoto. Camionetas estrella contra pose de energía eléctrica ubicado en el girón Ramírez Hurtado en el centro de Tarapoto. El impacto dejó al soporte de concreto inclinado prácticamente inservible y la unidad también resultó afectada. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.